No hacemos ese tipo de juego, cuando estamos en el mismo grupo, tú sabes, tratamos de ayudarnos uno al otro en cualquier mínima cosa durante el bateo, y si estás haciendo esto, estás haciendo aquello, pero no hay ninguna competencia, ¿me entiendes? Tratamos de hacer el trabajo que cada uno de nosotros sabe hacer, ir al terreno, dar lo mejor de cada quien, apoyarnos, eso es lo que mayormente hacemos. Y mira, este año, de verdad, como lo digo, estoy muy contento de estar ahora con los nacionales y ver una buena química, una buena vibra, una buena visión a que vamos a estar en una buena temporada, y aquí pues con mi amigo Wilson, que sé que hemos estado prácticamente compartiendo la posición, disputando, no es disputando, en realidad, como lo dice, todo el mundo dice que es una competencia que más bien nosotros, como él lo mencionó, nos enfocamos en hacer nuestro trabajo, en ayudar al equipo y ayudarnos también mutuamente para crecer cada día y hacerlo bien, y eso es lo que vamos a seguir haciendo este año para ayudar a los nacionales a ganar. la meta para esta temporada de nosotros es tratar de ayudar al equipo para pasar a los playos, es algo que tenemos pensado hacer, ¿me entiendes? Trabajar duro, como él lo dijo, mira, es algo que nos ayudamos mutuamente para ayudar al equipo, vamos a estar detrás del plato los dos y es algo que, ¿me entiendes? Por el idioma es más fácil comunicarnos y así tratar de ayudar al estáje picheo, tenemos muchos pitchers con mucho potencial y yo pienso que eso nos va a ayudar bastante junto con la ayuda que nosotros le demos al equipo detrás del plato, yo pienso que eso va a ser algo que va a mantener al equipo en la pelea siempre. Yo pienso que trabajando duro, mira, es una posición bastante difícil, no es nada fácil estar detrás del plato, sabiendo que uno puede recibir todo tipo de golpes detrás del plato, pero es una posición en la cual uno crece como un líder en un equipo. La práctica es lo que te va a hacer cada día mejor, verdad que para un niño joven comenzando en la posición pues es importante que trate de mejorar o practicar todas las cosas de un catcher que sería el bloqueo de las bolas, el lanzar a las bases, el conocimiento de, 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 depende de qué edad o en qué nivel esté, pues eso va llevándose a la comunicación con los pitchers, eso son cosas que día a día y mediante los juegos vas a ir creciendo como jugador y a, y pienso que eso, la consistencia, la constancia que mantengas en el trabajo diario, en la práctica de todos los días, siempre hay algo nuevo que se aprende, siempre hay algo que, 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 que va a ser un cambio para ti y a, y a medida como Wilson lo mencionó, que vaya pasando el tiempo, la madurez y los conocimientos van a ir quedando y eso es lo que te va a ser un, o te va a llevar a ser una, un, un jugador más completo y un líder porque en realidad es que prácticamente la posición del catcher es la que maneja todo el, el, el juego. Bueno, en mi parte un saludo muy especial a, a toda la fanática del béisbol de Venezuela y especialmente a todos esos magallaneros que, que bueno, que este año vamos con, con todos los hierros, era para quedarnos con la corona en Venezuela. Un saludo muy especial a, a toda la fanática del béisbol venezolano y bueno, como él lo dijo, mira, ellos, ellos quieren ir por la corona pero la corona fue de nosotros, vamos a, a tratar de, de volver a, a obtener esa, esa corona y ya tú sabes, no tienen, no tienen chance con nosotros.